Mi nombre es Juanita Mocrobejo y soy estilista. Empecé con mis sueños desde muy pequeña. Me encantaba acompañarles a mi mami y a mis tías al gabinete porque yo sentía que ese era mi lugar. Creo que peiné a todo mi colegio para la graduación. Incluso peiné a mis hermanas por sus 15 años y las despeiné también. Somos prácticamente una familia muy sencilla, pero con esfuerzo y dedicación mi padre me pudo poner en la academia. Estudié, me gradué, empecé a trabajar en el centro. Trabajé como 5 años, pero la señora donde trabajaba enfermó y tuvo que cerrar. Empezamos con mi mami a buscar en el barrio. Mi mami me decía, aquí en el barrio no hay locales, no hay gabinetes. Ahí en la casa, mira, es un buen lugar instalado de una escuela, puedes empezar. El local va porque van, y digo, mami, pero te vas a quedar sin sala. No importa, ¿dónde vas a recibir a los clientes? Ahí, ahí los recibes. Así empezaste, así vas a luchar, vas a mantener a tus hijos. Empecé un ahorro programado de 20 dólares con los cuales pude cumplir mi meta. Cuando empecé, empecé por necesidad, pero yo creo que ahora ya me merezco la inauguración. Va a ser algo pequeño, voy a, quiero inaugurar con las personas que estaban a mi alrededor, con mi mami, mis amigas, mis primas y mis hijos, que son lo más importante. Hoy sigo ahorrando porque en el futuro quiero mejorar y que, quién sabe, poner muchos sucursales. Gracias.